Bueno, vamos a ver si lo tengo a Máximo en línea. Máximo, ¿estás por ahí? ¿Qué haces, Macu? ¿Cómo andás? Tanto tiempo. Un placer, un placer. Feliz de estar contigo. Recién le contaba a la gente, abriendo el programa, que bueno, que habíamos hecho un vivo la última vez, creo que estabas en Barcelona. Y bueno, que siempre te sigo. Y también mi hijo, Tommy, te sigue. De acuerdo, de acuerdo. Te encanta lo que haces. ¿Por dónde andás? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Ahora otra vez en Barcelona. Acabo de llegar de Argentina. Hace tres días, tres o cuatro días de dar unos workshops allá. Así que otra vez acá por Barcelona. Muy bien. O sea, que te quedaste, o sea, la vez que hicimos el vivo, prácticamente estabas instalándote en Barcelona. Y ahora, por lo que veo, estás allá. Sí, igual estoy yendo a menudo. En ese lapso de tiempo fui dos veces a Argentina. Ahí, digamos, a estar un poco con nuestra comunidad. Y a seguir con proyectos y cosas por el estilo, dar clases. Así que estamos tratando de estar un poco en los dos mundos, ¿viste? Ese es el plan de expansión. Bueno, me impresiona mucho. Mirá, justamente anoche estaba conversando con Mario Caira. Es un periodista argentino que vive así. Él se queda más tiempo, vive en Madrid. Y se fue, se instaló con su familia. Bueno, encontró su trabajo ahí. Y viene a hacer algunos trabajos a la Argentina. Y me habló de lo lindo que está España, de lo bien que está Madrid. Y de lo que mejoró Madrid, porque muchas empresas de Barcelona se radicaron en Madrid en los últimos años. Sí, eso tengo entendido. No conozco a profundidad el caso, porque un poco mi contacto está específicamente con Barcelona. Pero entiendo que es así, que ha habido, digamos, una migración hacia ese lado, en términos empresarial, al menos. Claro. Sí, bueno, no se debe sentir en otro aspecto. Barcelona es un lugar extraordinario. Y todo España, ¿cómo está? Porque vos sabés acá, 124,5% de inflación en la Argentina en el último año. Ir a España, y bueno, me decía ayer Mario que estaban todos preocupados porque había un 3% de inflación, una cosa así. Pero, ¿cómo sentís ese cambio entre estar en la Argentina y estar en un lugar más estable como es España? Mirá, a priori es chocante, sobre todo para la gente que vive acá. Yo como estoy un poco entre los dos lugares, es tan chocante como lo es para vos, o para cualquier argentino. Claro. Y bueno, y un cierto contraste y esa idea de que siempre en otro lado las cosas pueden estar mejor. En algunos aspectos se está mejor, y en otros no, y mucho tiene que ver con la idiosincrasia también, ¿no? Parte de nuestra idiosincrasia está siendo la inflación, me parece, ¿no? Claro. Que no digo que sea algo, un abordaje positivo el que estoy dando, sino simplemente que, mal que nos pese, es un poco así. Nada. Lo loco es que siempre da la sensación que tenemos todo lo necesario para estar en otro nivel, y de alguna manera dejamos nuestras voluntades en manos de unos pocos que siempre terminan saliéndose con la suya, ¿no? Generando esta inestabilidad absoluta. Pero, no sé, la otra es que veo un material espectacular de cambio y de evolución que nunca se entiende, ¿viste? Porque yo con toda la gente que me relaciono, es copada, emprendedora, divina, y el Garca, nunca sabés, o sea, es algo que siempre está ahí, pero el que se manda, digamos, el que rompe los platos al final, ¿no? Y los pagamos todos, pero es raro eso, es algo que nunca se termina de entender muy bien, ¿viste? Sí, totalmente, totalmente. Pero qué bueno lo que decís vos, porque hay mucha gente que tiene mucho talento en la Argentina, hace cosas lindísimas, hay toda una corriente que es muy interesante, pero bueno, en definitiva, te arrastra todo lo malo que hacen algunos y que después la política lleva a que a todos nos vaya mal, ¿no? Pero hay casos que son de argentinos y de empresas y de mentes brillantes que hay acá que es increíble. Eso sin duda y es lo sorprendente y también lo interesante. Que, bueno, como lo repito, creo que hay un material espectacular y que siempre estamos como cerca de dar el gran paso y, bueno, no sé, supongo que es por una cuestión de organización nunca lo terminamos de hacer, ¿viste? Pero confío en que ese momento es pronto, ¿viste? Y no va a estar de mano de la política, evidentemente. Estará de mano de la acción política diaria de cada uno de nosotros, donde creo que en este caso el alimento y la elección alimentaria es una de las patas, ¿no? Absolutamente. Bueno, vamos a vos. Yo te diría, te pediría, Máximo, estamos hablando con Máximo si lo querés encontrar en Instagram, es crudo clases. Vamos a vos y hacerme un planteo un poquito de cómo, qué hacías en la Argentina, te fuiste a Barcelona, qué hacés para después nos vamos a meter de lleno en el tema gastronómico, en tu cocina, en lo que propones, en la nueva cocina, la nueva alimentación, porque el mundo tiende a cuidarse mucho más que antes. Pero bueno, eso lo quiero ir conversando con vos. Bueno, yo me dedico a hacer cocina basada en plantas desde hace 25 años, me interesa la alimentación como un acto, digamos, no solo de salud, sino como un acto político profundo, digamos, a través del cual en la elección alimentaria hay un montón de cosas súper importantes detrás, ¿no? de comernos ecosistemas, comernos grupos de personas, es mucho lo que pasa cuando uno elige la comida, su alimento. La otra realidad es que, como te digo, nosotros seguimos en contacto continuo con Argentina, paso una buena parte ahí, digamos, creo que el volumen más grande de mi gente se encuentra aún hoy en Argentina y muchas cosas también haciendo. ¿acá, Máximo? No, nosotros tenemos nuestra escuela que es crudo, que está online y probablemente a principio del año que viene se abre un restaurante que se va a llamar Bosco en el Bajo de Retiro, ahí en Cuartier y también va a haber una, también va a estar una reapertura del estudio presencial. vas a estar en Cuartier, sí, sí, allá en Frente al Puerto. Exactamente, sí. Ah, mirá, qué interesante. Ese es un proyecto divino que va a estar ya en unos meses supongo que a principios del año que viene. Sí, por eso te digo que lo que estamos haciendo es como una expansión, no es que me fui de Argentina, digamos, estamos tratando de brevar en ambos lados para checar las distancias y para poder desarrollar un puente entre ambos lugares en lo cual la educación es el principio, digamos, no solo de la sabiduría, sino me parece que del bienestar general, que es lo que de alguna manera hace falta, ¿no? Totalmente. Máximo, te hago una pregunta cocina para entrar en la educación. Perdón, perdón, te interrumpí, perdón, termina. No, lo que decía es que hay un momento en que decidí un poco salir de la cocina para entrar en el campo educativo, digamos, salir un poco más de ese ámbito de alguna manera más hedonista, a través del cual la gente te felicita por lo que le das de comer y eso está buenísimo, y pasar del otro lado a cultivar comensales y cocineros, ¿no? Para que realmente pueda haber un mejor alimento y una mejor elección alimentaria y que esté al alcance de la gente y de la gastronomía también, ¿no? Que en un momento ahora hay muchas opciones plant-based y de buena calidad, pero en un momento la gastronomía era simplemente de supervivencia con respecto a esta temática, ¿no? Y de repente ahora es una gran tendencia en el mundo desde hace varios años y, bueno, requería una educación tanto de la persona que va a comer como del gastrónomo, digamos, ¿no? Del gastrónomo y del gastronómico. Así que un poco esa fue la misión y el trabajo a través del crudo. Claro. Te quería preguntar esto, ¿cómo llegaste a la cocina basada en vegetales o en plantas? Que era un poco la pregunta del inicio tuyo, de salir de una cocina tradicional, supongo, qué sé yo, no sé, qué comerías de chico y dónde estabas, pero yo, por ejemplo, yo vivía en Bolívar en la provincia de Buenos Aires y siempre, como le digo a mamá, comíamos comida bonaerense, ¿no? Pastas, carne, mucha carne, ensalada, papas fritas, qué sé yo, no sé. Te la puedo replicar a esa también porque, digamos, yo soy de Valcarce, hijo del paisano Cabrera, que es un personaje bastante particular, es un referente del folclore argentino porque es uno de los últimos decidores de poesía gauchesca que existieron. Mirá qué huevo, yo tenía contacto con gente así en Pinamar, de Pinamar, de General Madariaga, había gente que recitaba y que payaba. Claro, exacto. Y bueno, la cuestión es que, lo que quiero decir con esto, lo que quiero referenciar es que mi alimentación de la infancia estaba básicamente sujeta a la carne, el asado, las empanadas, mi vieja hacía las mejores empanadas del pueblo, cosas por el estilo. Así que vengo de ahí. También vi el impacto de ese alimento en personas que amo a lo largo del tiempo y después me dediqué a estudiar biología, la cual me especialicé un poco en los metabolismo, las cuestiones metabólicas vinculadas al alimentarse y los efectos que eso producía. Y bueno, y ahí empezó a surgir esta idea de buscar el alimento perfecto en definitiva y después transformar ese alimento perfecto en un acto cotidiano y después en un acto digamos culinario un poco más sofisticado si se quiere. Entonces, ahí es cuando haces un poco el punta a punta, es decir, la gastronomía se pudo transformar al veganismo, al vegetarianismo de una manera aplicable a cualquier comensal. Hoy no necesitas ser vegetariano o vegano para comer un buen plato plant-based. De hecho, la mayoría de la gente come más platos vegetarianos que carne y eso está clarísimo. Entonces, hoy como que ya no hay una frontera tan grande entre una gastronomía y otra también. pero bueno, el comienzo de alguna manera fue ese, tuvo que ver con ver el impacto y después analizar a profundidad la química y aplicarlo a la cocina de todos los días y después a la cocina profesional. Ese fue un poco el camino, digamos. Es muy real lo que decís del impacto de la comida por ahí en personas, que se enferman esas cosas. Ahora hay toda una movida muy interesante de médicos que en vez de tratarte cuando te enfermas te tratan para la prevención, te sugieren, te aconsejan, eso me parece muy bueno. Te quiero preguntar qué bibliografía tenés interesante para recomendar, para entrar en ese mundo, en el mundo que vos ya la tenés clarísima, del mundo de la alimentación más sana, de la alimentación con plantas, etc. Bueno, lamentablemente como que no hay un compendio, viste, de decir, bueno, estudia esto. Es como, todavía no deja de ser una conjunción de varios vectores que te llevan de alguna manera a poder ser independiente y tomar conclusiones, ¿no? Pero creo que hay varias patas, una tiene que ver con la comida viva, que ahí te puedo recomendar alguna lectura de Gabriel Cousens, que habla un poco sobre, que hay un trabajo bastante exhaustivo de un médico de cómo funcionan esos alimentos funcionales. Por otro lado, te podría sugerir la fermentación. ¿Cómo se llama el autor? Gabriel Cousens. Tiene un libro que se llama, uno muy antiguo, se llama La cocina del arcoiris, donde explica varias cosas interesantes. Después, por ejemplo, en el mundo de la fermentación, que también es, digamos, está bastante en el candelero hace ya unos años, por sus facultades tanto nutricionales como en términos también organolépticos y de sabor, y ahí podríamos ver alguno de los libros de Sandor Katz, por ejemplo, El arte de la fermentación, donde cualquiera con un frasco y un puñado de vegetales y sal, se puede armar kimchi, chucrut, bebidas gaseosas, bueno, un montón de cosas aplicables. Después se llegó el Noma a hacer de eso, digamos, una cocina más fun dining, una cocina, digamos, más alta cocina. Le digo, hay cosas que están buenas. Bueno, yo escribí un libro que se llama Clorofilia, es un libro donde se habla de los jugos verdes, de cómo hacer detox a través de jugos y de algunas licuadas de semillas fermentadas y frutas. Hay varias fuentes de las cuales brevar cuando uno se pone un poco más curioso, ¿no? Claro, claro. Ahí te hice más o menos un... No, está buenísimo. Te quiero hacer una pregunta personal. Alguna vez con mi hijo que es vegano hace muchos años, vegetariano, de hace muchos años, no le gusta decir qué es, pero sí lo es. Tomás, fuimos a comer a un lugar, como si te dijeran Chacarito, una casa, y yo siempre me quedé en la duda si eras vos. Sí, sí, vos fuiste a casa Caníbal, que era mi restaurante indoor, o uno de los restaurantes indoor que tuve. Sí, 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 recuerdo. Ah, mirá, porque ese día fue muy impactante para mí, te lo quiero contar y tal vez te lo conté porque fue muy importante para mí esa noche, pero yo lo invité a comer a mi hijo y me dice, bueno, pero yo te quiero llevar a un lugar y fuimos a ese lugar, a tu lugar, y comimos una comida que a mí me pareció exquisita, qué sé yo, y me dijo, papá, esto es lo que yo quiero hacer. Mi hijo es como una especie de administrador de empresa. Me contaste, me contaste. Te lo conté, ¿no? Y yo, vos sabés que me emocioné, después lo dejé en la casa, porque vivíamos, él vivía acá en los abuelos, yo vivía en mi casa, estaba separado de su mamá, y me largué a llorar porque fue como dije, uy, me llevó a un lugar en donde me dijo, pa, me voy a dedicar a la gastronomía, no sé, después, no, ahora tiene una panadería, o sea, ahora fabrica panes más a madre, etcétera, pero esa noche fue muy impactante para mí en tu restaurante. Bueno, qué bueno, me gustan todas las cosas que se tejen que uno desconoce cuando tiene un ámbito en el cual da de comer, es bonito lo que pasa. Pero era increíble, en un barrio, una casita, era divino el concepto. Sí, estaba bueno, estaba bueno. Estaba hecho con mucho cariño también. Está bueno, cosas que uno hace en algunos momentos y después pasa a otro, sí. Interesante, Casa Caníbal, hermosos recuerdos de ahí. Casa Caníbal, se llamaba. Sí, y hacíamos comida plant-based. Muy, muy buen lugar, excelente lugar. Y lo cerraste, ¿cuánto tiempo lo tuviste abierto a eso, Máximo? Y ese restaurante debe haber estado como dos años más o menos, sí, después de eso abrí Crudo, que ya era la escuela y bueno, ya venía de un restaurante a la calle que se llamaba Kenjo, que estuvo buenísimo, que también estuvo varios años y nada, después pasé al indoor y mientras estaba preparando la escuela de cocina y bueno, después pasamos a Crudo, un lugar espectacular y la verdad que... Contanos qué es Crudo, desde dónde lo hacés, cómo lo hacés, porque estás creciendo cada vez más en redes y demás y debes tener muchos alumnos, contame un poco ese negocio de Crudo y esa cocina que tenés ahí. Sí, bueno, Crudo es una escuela de cocina plant-based, es un estudio de cocina, es básicamente mi estudio de cocina donde vos podés aprender todo lo que más o menos existe con respecto a la cocina plant-based, hacemos muchos desarrollos y la idea es que las personas es un espacio donde cualquier persona puede ir a aprender, hoy virtual obviamente y presencial también, me encanta porque en una clase de Crudo puede venir un cocinero profesional que por ahí trabaja en un lugar con Estrella Michelin y puede venir tu tía y puede venir abuela, nieto e hijo a aprender en alguna clase ¿Eso es tanto Barcelona como Buenos Aires? Eso es tanto Barcelona como Buenos Aires, sí, ahora volvemos a la presencialidad acá en Barcelona estamos por inaugurar el mes que viene y en Buenos Aires reinauguraríamos la presencialidad, digamos, yo ahora estuve dando ciclos de clases en lugares digamos nómades de alguna manera porque para mantener a la comunidad digamos que siempre está hambrienta un poco en actividad y bueno y ya para principios del año que viene estaría abriéndose ahí donde comenté Crudo Cocina ya con dos aulas un lindo equipamiento y bueno pero ahí va a haber un restaurante también en Cuartier va a haber un restaurante también además de la escuela va a estar la escuela y el restaurante exactamente que no van a estar exactamente en el mismo lugar pero sí compartiendo un poco el ámbito ¿no? así que nada con mucho trabajo contentos y contame ¿qué es lo que digamos en las primeras clases si tuvieras que comentarnos ahora para gente que está escuchando para mí mismo para todo el mundo ¿qué cosas hay que tener cuando vas y compras? porque digamos una cocina como la que vos sos especialista tiene también su inicio que tenés que ir a comprar tenés que ir a una verdulería ¿cuál es la base de la cocina tuya? y hacernos así algunas descripciones ¿no? hay algo muy lindo es un curso que se llama ABC de la cocina plant-based que lo doy presencial en general y por ejemplo arranca con cómo armar toda la cena y cómo elegir digamos tus compras en la verdulería porque si no tenés un buen material es difícil empezar a cocinar ¿no? entonces ese punto es importante una educación digamos antes de ir a la dietética o a la verdulería a ver qué elegir y de qué proveerte para incluir el mundo de las algas incluir el mundo de los tipos de aceites incluir el mundo de las semillas qué hacer con ellas aprender a activar almendras nueces para después utilizarlas aprender a hacer tu masa madre a fermentar los cereales a fermentar las legumbres antes de cocinarlas son procesos antiguos y simples que hacen a una mejor digestión y también hacen digamos aumentan la capacidad de placer a través del sabor entonces hay como muchas hablamos mucho de química de matemática de historia lo bueno que tirando de la piola de la cocina todos los vectores que llegan ahí no podés ser un pintor si no comiste no podés ser escribir un libro si antes no comiste entonces se puede hablar de la historia de la humanidad a través de la comida y eso es un poco lo que hacemos entonces hablamos de la fermentación y hablamos de qué sé yo de cómo hacer un pan cómo fueron la revolución que ocurrió en esa medialuna fértil donde se empezó a cultivar aparentemente más para hacer cerveza que para hacer el pan pero cómo su producto apareció el pan cómo en esa misma región por ahí se hace una de las de la mezcla de especies más interesantes que existen que es el Ducá y bueno que mezcla especias con semillas tostadas y en sí mismo es un gran alimento entonces se come con pan y aceite y en un punto es como comulgar las primeras comuniones se hicieron a través de compartir ese pan ese aceite y esa mezcla de especies entonces está yendo al inicio de las civilizaciones en el mismo momento que vos lo estás practicando entonces digo no es simplemente una escuela de cocina o un lugar donde aprendes recetas un lugar donde uno hace un receteo de alguna forma y se comprende como un ser humano ¿viste? sin ser una secta espiritual digamos vos podés seguir siendo quien sos y poder tocar esos temas me parece que son una de las cosas más valiosas que tiene el estudio que ahí no hay ismos digamos se arma una comunión con gente que piensa diferente que viene de lugares distintos que va por motivos diferentes y de repente estamos todos en esa religados ¿no? entonces creo en ese acto religioso que va más allá de las religiones o los credos ¿no? que los incluye a todos entonces es muy bonito lo que pasa realmente me gusta me emociona y me gusta ver los cambios que ocurren en las personas porque se van con herramientas ¿viste? herramientas de pensamiento herramientas culinarias este y bueno y la verdad que después las réplicas son son muy profundas respecto a a los cambios que que le ocurre a la gente con esas herramientas así que nada es muy virtuoso tengo suerte de hacer mi trabajo que bueno se te nota si se te nota que te gusta mucho ¿cuáles serían los pueblos originarios los pueblos que que empezaron con esta con este tipo de alimentación ¿qué dice la historia al respecto? yo creo que en la antigüedad en la mayoría de los lugares ya sea en América en Asia en África siempre se comió en contacto con la naturaleza y no solo en contacto con la naturaleza sino con como con ese respeto a que hay algo superior que te nutre que es lo que se perdió digamos con en las civilizaciones modernas donde uno come de una manera bastante bastarda ¿no? donde se bastardea la comida y la gente no sabe diferenciar comida de alimento por ejemplo ¿no? y y bueno y cualquiera de las civilizaciones los mayas los incas los aztecas o los sumerios eh o los fenicios todos todos practicaban el alimento a través de un ritual de profundidad donde uno este se estaba conectando con con fuerzas de la naturaleza que desde el momento que nos desconectamos de eso empezamos a sufrir más ¿viste? y nos empezamos a a ser más irresponsables con el el planeta con nosotros mismos con las sociedades entonces creo que en definitiva cualquier civilización que vos toques o un gran porcentaje de ellas se alimentaban sobre todo de una manera respetuosa este más allá de si era un producto de origen animal o no había un respeto profundo sobre lo que significaba alimentarse ¿no? en esa comunión ese traspaso energético ¿no? entre un ser animado que se va a transformar en vos mismo y eso me parece que volver a tocar esa profundidad es es sumamente importante y casi cualquier cultura te vuelve a llegar a ese punto ¿viste? sin favoritismo digamos de alguna manera creo que es universal que bueno te hago dos últimas preguntas máximo que es primero dijiste que las primeras clases son no sé cuánto tarda tu curso también es otra pregunta pero que armás como una alacena enseñás a comprar o a a hacer las cosas hacer los mandados para después tener todo en tu casa como para empezar a cocinar y después te quiero pedir dos o tres platos que sean no sé de esos ricos y abundantes como para decir bueno esta es esta es digamos una muestra de este tipo de cocina no mirá ahí vamos desde el armado de la alacena hasta que vos te hagas tus propios quesos de origen vegetal que es un curso por ejemplo que estamos sacando online ahora que sale hoy que son quesos duros de fermentación natural vos podés hacer un queso duro de almendras un brie con penicillium camemberti un roquefort a base de semillas o sea podés ir de cero a mil podés aprender a hacer una vinua seri o sea croissant pan de chocolat cosas de la de la último que se está haciendo en pastelería pero 100% plant based hasta aprender a hacerte un caldo de verduras deshidratado o como preparar un caldo con desperdicios o sea vamos de punta a punta y hay diversos tipos de cursos por ahí de dos días de tres días cursos intensivos hay cursos cortos de un solo día donde vas a aprender no sé pastas de fermentación natural o un curso donde vas a aprender a hacer desayunos y meriendas y cursos más específicos por ejemplo ahora estamos por sacar un curso de chocolate y hongos adaptógenos que son alimentos funcionales entonces la idea es que tenemos una gama muy amplia para tanto principiantes como principiantes como expertos para curiosos o para profesionales y en un ámbito bastante distinto a lo que es una escuela de cocina así que nada es para investigar para chumiar y seguro va a haber algo que te va a servir porque podés aprender a hacer un helado o aprender a hacer un risotto y me parece que eso es fabuloso porque la cocina es múltiple es una herramienta que no para ¿y en qué horarios lo haces? ¿y cuántos profesores tenés? ¿qué otra gente además de vos está tras esta escuela? hay panaderos hay pasteleros hay científicos trabajamos mucho con neurociencia también para educación del gusto la verdad que es un equipo de gente bastante grande que hoy como te digo es muy fácil disfrutarlo a través de internet en clases online en vivo o on demand donde vos podés ir tomando el curso a medida que quieras y después bueno la presencialidad nos tenés que un poco seguir porque se van dando ciclos de clases como te digo hasta que las dos escuelas estén establecidas con una continuidad digamos un poco más por llamarlo de algún modo con una profusión académica bueno hay que estar atentos a los momentos donde estamos dando la presencialidad pero bueno somos un equipo grande de profesores todos se van interviniendo digamos en este tipo de alimentación me parece buenísimo porque son todos profesionales que de alguna manera los curamos los intervenimos para que puedan dar este tipo de contenido con su altura y profundidad claro bueno y para terminar preparanos o danos así dos o tres recetas o no sé cómo le llamás para dos o tres platos ricos de los que hagan ustedes bueno es un poco difícil de elegir pero te cuento las últimas cosas que estuvimos haciendo estuvimos trabajando con hongos en argentina está habiendo una muy buena variedad de hongos también por ejemplo tengan en cuenta un hongo que se llama melena de león que es muy interesante y aparte porque directamente regenera las bandas de mielina de tu cerebro escuchaste lo que te dije Macu regenera las bandas de mielina de tu cerebro trabajás con neurocientíficos ¿no? sí y por ejemplo eso es espectacular para prevenir el Alzheimer o sea hay médicos y hay otras cosas yo no vendo para nada que te vas a curar comiendo esto no no pero increíble lo que dijiste está buenísimo tener en cuenta que bueno y con eso estamos haciendo un tonkatsu que es como si fuese una milanesa por decirte de alguna manera pero este hongo ¿de dónde lo conseguís acá en la Argentina? porque dijiste de acá existe en Buenos Aires se está produciendo cada vez más no es que lo conseguís en cualquier lado pero para en la oreja pero sí se consiguen yírgolas por ejemplo que se pueden hacer unas cosas espectaculares desde un ceviche de yírgolas hasta hacerte una milanesa de yírgolas a la usanza de tu abuela y te la sabrís con puré y es espectacular decime recordame el nombre del hongo que yo no lo anoté melena de león ahí está melena de león por ejemplo después bueno ahora estamos haciendo un curso de vino a serí o sea perdón en el cual como te decía aprender a hacer un curazán con una manteca vegetal de fermentación natural que es alucinante podrás aprender a hacerte tu propia gaseosa a partir de cualquier té y una gaseosa probiótica que te va a llenar digamos tu flora intestinal la va a regular para poder que esas personas que toman muchas bebidas gaseosas que se puedan hacer una bebida realmente saludable bueno tenemos como miríadas de cosas de hacer un helado palito para tu hijo a base de frutas y probióticos hasta qué sé yo no sé una pasta rellena espectacular en la cual fermentamos las harinas para que sea más fácil de digerir qué fantástico qué fantástico máximo me encanta todo lo que nos estás contando para digerir hay toda una cosa de la microbiota ahora y toda una cosa que viene con todo para que no estemos tan inflamados ¿no? porque siempre con una alimentación por ahí muchas veces que te va dañando ¿no? tal cual así es exactamente me encantó lo de las gaseosas en casa o sea poder hacer tus propias gaseosas exactamente puedes hacer tus propias gaseosas las puedes hacer incluso un niño aprendiendo digamos las técnicas con diversos probióticos pueden ser kefir kombucha con tepaches bueno cosas que son bastante simples de generar en el ámbito de una casa o en un laboratorio de una cocina ¿no? en definitiva así que nada hay de todo de todo para todo Máximo para terminar tirame las 5, 6, 7 productos que no hay que consumir así como si te dijera no sé el azúcar ¿cuáles son las cosas que te parece que son dañinas y que la gente debería intentar al menos o hacerlo o erradicarlas de la mesa? el azúcar la sal de mesa común no da siempre cambiar el salero comprar una sal una sal integral una sal orgánica que venga de una roca que venga de un mar evaporado eso es muy importante dejar los ultraprocesados alejarlos de la vida alejar las gaseosas y tratar de alejar el producto industrializado lo más que puedas eso me parece importante y pasar a cocinar ¿no? creo que esa es una gran herramienta con buenos productos cocinarse o ir a lugares donde se cocine realmente con productos buenos limpios y justos ojo con lo que está pasando con la harina con este último tipo de harina que se metió en el mercado que nos están intoxicando sistemáticamente a todos eso es realmente algo muy grave así que ¿qué tipo de harina sería esa Máximo? ¿qué tipo de harina sería la que estás advirtiendo? advierto sobre bueno en este momento no me acuerdo estoy muy flojo de memoria en este instante no importa pero es harina de trigo ¿qué tipo de harina estás diciendo? es harina de trigo sí es harina de trigo que bueno que se está metiendo un transgénico tremendo para que ahora te digo cómo es me sale no no bueno no no porque estamos es realmente un error mío muy fuerte no recordar el nombre exactamente no te preocupes no te preocupes bueno fíjate si tenés ahí alguien de producción para ver esta harina que tiene tanto glifosato que es una una variante que es un garrón que esté pasando perfecto pero bueno y nada hay que protegerse de ese tipo de cosas cuidar la soberanía alimentaria es importante porque nos la dejan pasar y no la vemos este y bueno y hay que hay que cuidarse de ese tipo de cosas y después bueno todo lo más saludable lo menos refinado siempre siempre te va a dar buenos resultados eso seguro máximo te agradezco la atención de la charla te felicito por tu trabajo te sigo como siempre y ahí con mi hijo también estamos súper atentos voy a intentar poner todo lo mejor para aprender y en cualquier momento me sumo a tus a tus clases a las clases que das con todo tu equipo espectacular muchas gracias les mando un abrazo gigante y nada alimentense bien que está bueno un abrazo pronto te voy a molestar con un vivo cuando tengas un tiempito hacemos un vivo dale perfecto un abrazo adelante gracias salud y buena vida abrazo adiós adiós bueno ahí estaba máximo cabrera si lo querés seguir es arroba crudo clases en instagram y su personal es máximo cabrera cocinero adiós